¡MATUTES! ¡MATUTES! ¡MATUTES EN THE HOUSE! Estamos listos ahora para desmenuzar la noticia con Irán Urchado. ¿Cómo estás, mi mago? Aprovechando que no están los leones. Ahora sí nos va a tocar de más. No, hombre, ya no están las viejas. Vayan a ver a Matute. Es súper, súper chévere. Yo he ido a varios de sus conciertos. Muchas gracias, mi mago. Pásale, papá, échale. Mira, llegaste un poquito tarde, pero bueno, ahí está. ¿Cómo eres, güero? ¿No le damos? Oigan, vámonos. Vámonos rápidamente a la información. ¡Corre, corre! ¡Échale, échale! Estaba con Matute, tú ya estás muy listo. Ya no alcancé la foto, muchachos. La verdad es que son los tipazos. ¡Vamos! Yo no me pierdo ninguno de sus shows, te lo juro. Vamos ahorita, pero con la información. Va, exactamente. Tengo información importante. Vean nada más. Ya que estábamos hablando de mexicanos chingones con los Matute, ahora vamos a platicar de una mexicana chingona, pero no chingona, sino lo que le sigue. Les voy a platicar la historia de Valeria Sousa Saldívar. Ella es investigadora de la UNAM del Instituto de Biología. Bueno, esta científica de la UNAM, orgullosamente, la condecoraron como miembro internacional honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias de Estados Unidos. Esto por un estudio que realizó en Cuatro Ciénagas, Coahuila, donde, entre muchas otras cosas, estudió algún tipo de bacterias que todavía existen ahí, después de 3.800 millones de años, que esto podría dar muchas respuestas, no solamente al origen de la vida humana, sino al origen de la vida en general, entre muchas cosas de las que estudió allá en Cuatro Ciénagas, Coahuila. Es una de las joyas de nuestro país. De las joyas, exactamente. De las grandes joyas. Exactamente. Y bueno, para que se den una idea más o menos de qué estamos hablando, esta Academia Americana de la Ciencia fue fundada, nada más y nada menos, por George Washington, por Thomas Jefferson y por Benjamin Franklin. O sea que estos señores no solamente fundaron esta academia, sino que fundaron Estados Unidos, el país, literal. Miembros de esta academia han destacado como Charles Darwin y Albert Einstein. O sea que esta mexicana va a estar así, a ese nivel, a ese nivel de Charles Darwin y también de Albert Einstein. No solamente ellos han sido miembros honorarios de la Academia Internacional de la Ciencia, sino también 200 premios Nobel. Y ahora, por primera vez en la historia, una mexicana, porque ha habido cuatro mexicanos, pero ella sería la cuarta, pero por primera vez una mexicana, mujer chingona, va a ser miembro de esta Academia de la Ciencia en Estados Unidos. Por eso es el nombre Valeria Sousa. Lo que más me gusta es que muchas mujeres mexicanas recibimos el tú no puedes. Es imposible. Qué ejemplo de verdad para todas las mujeres mexicanas y para nuestras hijas y para nuestros hijos también. Exactamente. Aquí también lo que platicábamos del caniano del fin de semana, ¿no? Claro. Lo que te propongas, lo puedes hacer. Mientras tú tengas muy fija la meta, lo puedes hacer. No importa qué, no importa quién es. Tú adelante, luchándole y pues... Tú muy bien. Ahí, muy bien. Bien por esta mexicana que lo está haciendo muy bien, está parando el nombre de México y el país en todas partes, ¿no? Ahora, también vamos a hablar de otros temas muy interesantes. Sabemos que octubre es el mes de la concientización y de la prevención del cáncer de mama. Sí. Les traigo muy, muy buenas noticias y es que acaban de probar una vacuna en una paciente con cáncer de mama con muy buenos resultados. Tan buenos resultados que esta paciente se cura. No me digas eso. Se cura. Son estudios de la clínica Mayo en Estados Unidos. Es una paciente que sí hay que decirlo, sí que es una clínica que se especializa en todos estos estudios del cáncer. Hay que decirlo, es un paciente que estaba en una etapa cero donde el cáncer apenas estaba empezando a crecer. Afortunadamente, ella gracias a la prevención, de que se estaba haciendo sus tactos, de que estuvo yendo a su médico, de que hizo sus mastografías, se dieron cuenta que estaba empezando a desarrollar células cancerígenas. La meten a este tratamiento, que es la primera vez que este tratamiento se probaba en humanos, en un lapso de 12 semanas, donde le ponían cuatro vacunas, luego tres vacunas, luego cuatro vacunas, luego tres vacunas diariamente por 12 días y afortunadamente se curó de cáncer. Esa es la mejor noticia del mundo mundial. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Imagínate, hay que recordar que no solamente en México, sino en el mundo, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres, pero no solamente en las mujeres, también en los hombres. Los hombres también hay que tocarnos de repente para ver que no tengamos ninguna bolita o alguna secreción rara por el pezón. No tener miedo. No tener miedo de tocarnos. Afortunadamente, dice ella, yo me sometí a una mastectomía doble para quitar cualquier residuo de célula cancerígena que pudiera tener y que no tuviera metástasis, pero el tratamiento fue 100% efectivo. Ya están haciendo esta vacuna, ya se lo están aplicando a otra paciente, a otra paciente que llevaba el cáncer un poquito más adelante. Dicen los científicos que está reaccionando muy bien y que ellos esperan que la vacuna sea una alternativa para todas las personas. Que así sea, ojalá que así sea. Y dicen ellos que esperan que en unos tres años aproximadamente esta vacuna ya pueda estar al alcance de todos. Científicos de Estados Unidos, científicos de la Clínica Mayo, que como les platico, hicieron esta vacuna que ya curó a una paciente. Un aplauso. Sí, la verdad es que es una maravilla. Es una muy buena noticia y sobre todo para este mes. Y sobre todo para este mes. Una gran esperanza de vida. Sale el sol, lunes a viernes 9am. Participa en Imagen Televisión.